¿Con qué piensas enfrentarme? Ya no lo intentes, sabes muy bien que no tienes oportunidad de ganarme Debo decir que los Saiyajin son sujetos muy peculiares No te preocupes, podrás reunirte con ella en poco tiempo Después de todo, la muerte es una dicha para los seres humanos Infeliz, no te lo perdonaré ¿Cómo te atreves a lastimar amor?